Este tour... Pero Jota no descansa en el día de tour, ¿no? Esperando, en la casa... Sobre todo, Richie, porque es día de descanso y de balances. Después de una primera semana que creo yo, es un acierto en la parte organizativa por la variedad que tuvo la primera semana y sobre todo por ese remate en una de las etapas más espectaculares de los últimos años, la etapa de los Caminos Blancos por la región de Champán, esa salida y llegada a la ciudad de Troyes, pasando por 32 kilómetros de carretera destapada, como le decimos nosotros, ofreció espectáculo... O sea, carretera destapada. ...de principio a fin. ¿Carretera qué? Destapada, por lo que da Champán, sí, señor. Ah, por eso sí. No, pero esa puede ser la razón. Lo cierto es que fue una etapa que cerró de manera magistral la primera semana y que dejó una clasificación general apretadísima entre el primero, que es Pogacar, y el segundo, que es Ebenepoel, apenas hay 33 segundos. Y Jonas Bingengar está a 1.15. Es decir, el Tour está totalmente abierto, no hay nada claro y todavía hay mucha tela para cortar. Egan Bernal está en clasificación general, que no es en este momento su prioridad. Su prioridad es trabajar para la causa de Carlos Rodríguez, que es el jefe de filas del INEOS. Egan está en el puesto 13 a 5.25. Y habló justamente de lo que fue toda esta primera semana movida. Yo vi la etapa, don Jota, eso yo me sentía... La etapa 9, la de ayer. Sí, claro, es un polvero el berraco. Sí. Yo me sentía como en casa, sí, señor. ¿Cómo en qué? Un polvero, uy, eso no se veía nada, ¿no? Claro, por lo que no limpian. Sí, no limpian esa vaina y eso no levantan. Necesito que levantar un polvo, don Jota. Pero mucho, pero mucho. Es que eran 14 sectores de carretera, de caminos blancos, como le dijeron los franceses, que dejaron mucho polvo, mucha piedra y mucho drama en la carrera. Pero como dije, dejaron una primera semana con el Tour totalmente abierto. A esto se refirió Egan Bernal. Sí, ya se pasa esta primera semana del Tour que siempre es una locura. Todo el mundo llega súper fresco, todo el mundo cree que va a ganar el Tour y mucha tensión. Y bueno, ya yo creo que terminamos estos nueve días, yo creo que bien. Obviamente nos hubiera gustado estar un poco más adelante, pero bueno, el Tour es largo. Bueno, Santiago Buitrago está en el puesto 15 de la clasificación general, está a 5'53. Es el mejor hombre de su equipo en clasificación general, incluso por encima de Peyo Bilbao. Él habló de la etapa de Gravel. Él dice que esa etapa de Gravel fue una cosa totalmente distinta a lo que ya había corrido en otras ocasiones. La etapa de Gravel sin duda fue un desafío para mí. Nunca había corrido sobre tierra. Y hacerlo de esta manera, de estar ahí adelante con los favoritos, con mis compañeros ahí adelante, hicimos un gran trabajo. Yo creo que salvamos un día muy importante. Desde el inicio decía que en esta etapa justo, en la etapa nueve de Gravel, podías ganar el Tour o perderlo. Y yo creo que fue importante haber llegado en el primer grupo, no haber perdido tiempo, haber estado en los momentos claves ahí adelante. Entonces, no, me voy contento de haber superado la etapa en el Gravel. Sí, es que el polvo me afecta un poco a la garganta. No, no, no. No, no, no. Próximamente, porque es que estas etapas lo dejan a uno como congestionado. Sí, Santi Budrago es nasal, habla nasal, ¿no? Sí, señor, pero el polvo es todo muy tenaz, entonces, bueno, vamos, tío, que vamos a lograr lo mejor. Bueno, bueno, muy bien, gracias. Bueno, mañana, ¿cómo se reactiva el tema de etapa 10, Jota? Bueno, mañana va a ser impresionante lo que vamos a tener en la etapa 10. ¿Qué va a empezar? Bueno, vamos calentando un poco, ¿eh? Es etapa llana, tranquila. La etapa número 10, martes 9 de julio, son 187 kilómetros, van en el recorrido de los castillos del Loira, que es una región turística bien espectacular. Son 187 kilómetros planos, mañana es un día, Gaviria es un día para los sprinters. No, 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 Fernando, Fernando. Bueno, ya Fernando también. Mañana, mañana martes, el jueves y el viernes son días para los sprinters. La del miércoles es una etapa de media montaña, y la del sábado y el domingo son los platos fuertes de la alta montaña, con llegadas en alto, con puertos importantísimos, y va a ser una semana determinante para la clasificación general, sobre todo con lo del fin de semana. Pero hay que estar atentos mañana a los vientos de costado, hay una sección expuesta sobre los últimos 60 kilómetros, que puede ser determinante por el viento, entonces muy atentos a la etapa de mañana. Papi, ¿era solo la de mañana, papi? Pero como comienza la segunda semana, papi, le advertí cómo iba a ser. Ya casi llegó a la final. Por eso le dije que era día de balance. Muy bien. Sí, casi nos habla de la etapa de Niza. Déjenos ser preco. Hay que dejarle algo al cliente. Gracias, AJ. Hay que dejarle algo al cliente. Constructor, constructor.